Hola amigos, en esta ocasión les voy a explicar cómo podemos cuidar la planta Gryphonbachia o también conocida como millonaria o lotería. Les voy a explicar los cuidados y su reproducción. El riego de esta planta se lo puede hacer pasando dos días. En cuanto a la fertilización, lo podemos aplicar cada mes con un abono nitrogenado para que sus hojas siempre se mantengan así de bellas. En lo que es la poda, cuando las hojas estén amarillas se las vamos a ir sacando. Pero hay que tener un poco de cuidado porque es una planta algo tóxica. Al igual que otras plantas que suelen tener en casa. Si le pudiéramos manejar con guantes, mucho mejor. Por favor, recuerden que esta planta no es comestible. Ahora les voy a indicar cómo vamos a reproducirla. Pero antes de eso vamos a sacarle algunas hojas que están amarillas. Recordar que cuando hacemos la poda o cuando hacemos la reproducción, no tenemos que meternos la mano a la boca ni pasándolas por los ojos. Tenemos que lavarnos primero las manos. Recordar que la planta es tóxica. Así se hace la reproducción. Tenemos que tener una maceta. Y tierra de sembrado. Tierra de sembrado. Y por último la regamos. Eso es todo en cuanto a lo que es reproducción. Bien. Y así es como quedó nuestra planta. Utilizamos tierra de sembrado suelta. Y el tronco que cortamos quedó así. Esto de aquí en un mes y medio va a volver a brotar. Que en algún momento se nos va a hacer de esta forma. Aquí yo también este corté. Y este de aquí va a... Se va a parecer a este detallo que está acá adelante. Bueno amigos. Eso es todo lo que les puedo decir. No olviden suscribirse a mi canal. Darle me gusta. Y compartir el video. Hasta la próxima.